¿Cómo estamos? Buenas noches. Soy tu chef Juan Carlos Gutiérrez. Esto es Noches con Sabor. Súper, súper programa. Hoy tenemos un programa para mí de mis favoritos porque fomenta la cultura, el aprendizaje, el desarrollo de nuestros hijos. Una belleza. Aparte que tenemos una receta fantástica. Se ven varios ingredientes, pero es súper sencilla. Me han estado pidiendo ensalada, pues va una ensalada fantástica que sé que les va a gustar. Y tenemos nada más y nada menos como invitado a un hombre que nos llena de cultura, de orgullo, un hombre de familia, un hombre que ha llevado más allá, diría yo, las letras modernas. Las letras modernas de Nicaragua, de los niños, que hace que nos nutramos y que nos unamos más la familia. Tenemos un amigo, ¿qué podría decir? Desde hace muchos años, nada más y nada menos que Sergio Bustavante. Hermano, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Súper bien, chef. Hace de estar por segunda ocasión acá con usted y para compartir siempre un contenido de calidad, de valor. Gracias, gracias. Me encanta. Cuando me dijeron que vos venías, me dio una alegría porque le estoy enseñando a mi hijo a leer. Desgraciadamente, cuando uno empieza, y eso no sé, vos sabes más que yo, cuando uno empieza desde que están chiquitos, como que después cuesta. ¡Ay, papá! Y miran el libro así de grueso. Y lo peor, no miran tal vez tanto dibujo o algo. ¡Ay, mi hijo tiene nueve años! Pero ya le dije, no hay teléfono si no me lees diez. No sé si está correcto, un psicólogo que nos diga, que nos mande un mensajito al canal. Pero yo le digo, no, no tenés tecnología o no salís a jugar hasta que no hayas leído diez páginas. Yo pienso que sí es bueno negociar con el niño y de esa manera, o sea, estás promoviendo en él, que tome el libro al menos de esta manera. Ya nueve años, está un poquito más grande, ¿verdad? Lo ideal es por eso, y a mí me escriben mamás preocupadas diciéndome, Sergio, mi niño tiene seis meses, ¿ya le puedo empezar a leer? ¡Claro, Leo! Ya se siente el niño, porque se lo ponen acá, ya macicito, como decimos, ¿verdad? Ya usted ábrale un libro y que él vaya viendo, aunque todavía obviamente no lea ni entienda bien, pero él ya se familiariza. Ya el papel forma parte de su vida. Sí, no, él comete un error, lo acepto públicamente, pero un error que creo estoy a tiempo de corregir. Por supuesto. Nunca es tarde para empezar. Así es, yo solo digo, nueve años está perfecto todavía, solo que si los papás pueden empezar de antes, que lo hagan. ¡Oh, qué jugazo! Ahí está, bueno, un juguito, papá. Lectura, jugo natural. ¡Ah, salud! Refrescante. Refrescante, clases calores, ¿verdad, papá? Demasiado, esta Semana Santa no íbamos a quitar la piel. No, 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 fue terrible. Yo fui al mar, pero andaba en la sombrita, hermano. Estuve media hora en la costa y, qué horrible, no sé cuánto será la temperatura. Pero bueno, vamos al tema. Me encanta, para los que no conocen de Sergio, es un escritor ya conocido en Nicaragua, a donde él se ha enrumbado tal vez en niños. Me ha enfocado, Ata. Porque si todos nos enfocáramos en los niños, hermano, esta fue una Nicaragua más gloriosa de lo que ya es. Así es. Con libros no solo en español, sino en inglés, cuentos educativos, es una belleza. Y contame, ahora trae tu nueva edición. Tenemos un nuevo libro, mi estimado chef. Este es Jimmy, el pollito rockero. Esta nueva obra no tiene, a ver, el 15 de marzo lo lancé, digamos, oficialmente. Está fresquito, está fresquito. Está fresquito. Y este amiguito está siendo, yo muy agradecido con las personas, está haciendo la sensación debido a que da continuidad a un universo que ya la gente conoce, de quienes son mis lectores y me apoyan. Que este es un cuento de Baki, el tapir elegante, que es mi primera obra para niños. Es que no tuvimos el tapir. Exactamente, el tapir, que él comienza un formato dentro de lo que es mi obra, que es libros bilingües, que ya pudieron verlo por allá también. Vamos a traerlo. Ah, ahí tenemos el tapir. Sí, está el tapir. Ahí está el tapir, increíble. Qué belleza del libro, te lo digo que yo. Y ese es Tito, el tapir. Tito y Rayos, héroes de la calle, es el libro de la basura, de hablar sobre la contaminación. Ese es el del caballo y el perrito callejero. Pero en el caso de Jimmy, que es mi obra más reciente, retomamos ese mundo de Baki, que es bilingüe, que es un formato para que los niños se motiven desde muy chiquitos también a aprender un segundo idioma. Que usted, chef, sabrá, usted que ha tenido mucha experiencia en esto, que tener más de un idioma en tu vida te abre oportunidades. O sí, sí, tener más de un idioma es básico. Yo pienso que el inglés, por lo menos el inglés, es elemental porque es mundial. Vos vas a China, no hablas chino, pero la mayoría de los chinos hablan inglés. Así es, así es. Este chavalo que ha estado en Italia, no hablas italiano, pero... Se defiende con el inglés. Con el inglés es universal, entonces es bonito y es más fácil. Y el flaco dice que hablan cuatro o cinco idiomas, yo sé. Mínimo. Este, es básico en los niños, es básico para el niño que en un momento dado, en un país como este, con tantos cambios políticos y etcétera, de pronto el trabajo se baja. Pero cuando hablas inglés hay opciones de trabajar en línea. Hay más herramientas. Y ganando bien. Sí, ganando bien. Hay más herramientas. Bueno, vamos a un corte, ya volvemos, no se muevan. Gracias por seguir con nosotros, yo me estoy alistando ya. Vamos a hacer una ensaladita, hermano. Así veo, ¿ah? Bárbara, ya vas a ver. Tremenda plancha. Vamos, por favor, a anotar la receta. Ahora, se miran muchos ingredientes, pero son básicos, todos los tienen en casa. Así que, por favor, apunte esta. Estamos, facilísima, ¿viste? Sencillo, si yo siempre que ya veo su programa me siento preparado para cocinar a la novia. Sí, 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 a la hora que querrás. Hombre, ¿cómo vas con la novia? ¿Cómo que se llamaba? Dani, Dani, ella siempre siendo fan de Noches con Sabor y de verlo a usted con esa alegría que lo caracteriza. Yo le dije que la visita para mí es, por lo menos los miércoles que llevo, es de fijo ver el 14. Y empezar a cocinar. Y empezar a cocinar. De hecho, porque somos fan. Son varios, ¿verdad? Y tu papá y tu mamá también. Gracias a Dios, bien. Yo lo conozco, un hombre recto, un hombre culto. Sí. Me encanta, me encanta. Ambo. Y mi mamá le cuento que el secreto es que aunque mi papá era más de letras y todo, porque es que yo también quise ser abogado. Pero mi mamá es la que leía conmigo todos los días. Más que él, incluso. Ella es la que incentivaba en mí ese amor por tomar los libros, empezar a analizar, reflexionar. Así que debo a ella también buena parte, a pesar de que ella no... O sea, que están diciendo que mi mamá es culpable, que yo no le voy a leer a mí. No, 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 no. Eso es hijo. Yo no sé si están ahí metiéndonos. No, no, no. No sé mi mamá. Yo soy hijo de una mamá soltera y vos sabes lo que es por una mamá soltera. Dos trabajos, mi mamá, para tenerme en un buen colegio. Es increíble. Ahora me doy cuenta. Usted, niño, que está ahí viéndome, ahora me doy cuenta que soy papá. Sí. ¿Cómo se matan los padres para el buen colegio, el dinero? Uno cree que... Ay, ya pagó la mensualidad, ya pagó. No, no, es un trabajo arduo y fuerte. Así que, hijo, hay que ser agradecido. Usted que ya está grande, agarra el teléfono, llame a su mamá. Hola, mamá, ¿cómo está? Hola, papá. Y si ya no las tiene, llame a aquella tía que lo quería mucho, aquella abuelita. Porque siempre la familia, la familia inmediata tuya, tu mamá, tus tías, tu abuelo, tu tío, abuelo, tuvieron que ver en algo en tu vida. Así es. Entonces, hay que estar unidos. Entonces, tenemos chilito, como yo sé que te gusta el chile, romerito. Sí, un buen condimento. Sí. Pimienta. ¿Por qué? Ay, ¿por qué el chef ahora no perfumó el aceite? Porque va en plancha. Entonces, no puedo como centralizar las especies. Está muy desparramado, eso lo hago en la pieza. Interesante. Sal con ajo. Y veo que por ahí tiene, seguro voy a ir explicando poco a poco, pero estoy demasiado interesado en eso. En eso que se ve amarillito ahí. Eso amarillito. Ya vas a ver, ponemos. Perfecto. Y sazonamos por el otro lado. Sal con ajo. Sí, sí. Pimienta. Chilito. Y eso empieza a desprender olores, chef. Increíble. Ahí nomás, que usted pone en la plancha. Ah, listo. Ensella. Wow. Vamos a apartar esto. Porque esa tabla ya tiene pollo. Correcto. Y ya saben que no podemos mezclar. Yo, ustedes miren este trapo aquí, este trapo lo escupo para que no se mueva. Ah, tips pro. Tips pro. Tabla nueva. Correcto. Cuchillo nuevo. Vamos a hacer unos dados. Porque vamos a aprovechar la plancha. Correcto. Vamos a aprovechar los quemadores para hacer los crutones de la ensalada. Mire, que uno normalmente lo que hace es comprar, a veces ya he hecho unos crutones. Es carísimo, es carísimo. De hecho. La bolsita de crutones vale ciento y pico de peso. Es correcto. No, 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 papá. Podemos hacerla acá, eh. Aceitito de arroz. Ahora sí que estoy aprendiendo, chef. Yo nunca había hecho crutones. Ahí está, ahí lo vas a ver ya. Y un poquito de aceite encima. El aceite podría variarlo. Podría ser un aceitito de coco, por ejemplo. De coco no me gusta. Tanto el coco como el oliva, cocinados, producen demasiado colesterol. Ok. Entonces, mejor no. Cualquier aceite vegetal. Un aceite vegetal, perfecto. Ajo. Le puedo poner un poquito de sazón completo. Claro. Está fuerte. Y vamos a un corte mientras agarramos este. Ya volvemos, no se muevan. Aquí estamos. Un poquito más de aceitito al pancito. Que vaya agarrando buen color. Absorbe, sí, ya va tostándose. Tostándose. La idea es que quede tostado con el sabor al ajo, con las especies. Y queda riquísimo. Ahorita, chef, que usted hablaba sobre lo que es valorar todo el esfuerzo de nuestros padres, especialmente. Yo me acuerdo que de niño una vez me capturaron con un libro que le había costado mucho a mi papá comprarme. Y lo regalaste. No, no. Yo lo tenía rayadísimo. Pero de esas bandidencias que agarramos a las personas y le empezamos a hacer cachitos, bigotes, etcétera. Ah, le hiciste bigote a todos los dibujos. A todos. Pero era un libro de historia. O sea que a los personajes históricos. Y mi papá agarra el libro y empieza a revisar las tareas conmigo. Y cuando ve, se imaginará el enojo de un libro que le costaba tanto comprar a él. Bro, era un libro antes. Un libro costaba 100 dólares. Era carísimo. 80 dólares un libro y lo pasaban vendiendo y te van a cobrar y cobrar. Yo compré libros de cocina que me costaron los dos libros 100 dólares. Los pagué, quién sabe. Desde chaval estoy comprando libros de cocina. Exacto. Para la gente que se pregunta, ¿y ese gordito de dónde cocina? Bueno, toda una vida. Es una inversión, es una inversión. Sí. Pero, ¿qué sucede? Bueno, mi papá me castigó y yo aprendí, obviamente. Aprendí a valorar todo lo que era el esfuerzo y a cuidar. La paleada aprendiste. La paleada aprendí. Pero lo bueno de mis libros, Chef, es que los niños sí pueden ocupar para rayarlos. Porque al final, al final del libro siempre hay actividades para que ellos puedan hacer sus propias historias, para que puedan colorear a los personajes. Ya, para que ellos tengan realmente una interiorización del cuento. Me gusta porque viene siendo un libro que te vas a pasear, te vas a comer a lugar cualquiera. Y el libro para que esté dibujando el chaval y leyendo. Así es. Qué lindo, ¿eh? En contacto, es un libro didáctico, en contacto precisamente con todo el aprendizaje inmediato que te deja la lectura. Y como usted decía, para apartarlos de cierto modo también de la tecnología que lo absorbe tanto. Es buena, pero hay que tener un equilibrio entre lo tradicional y que siempre deja algo bueno como la lectura. Y la tecnología que es un arma de doble filo, realmente. Sí, en realidad es terrible, es terrible. Bueno, chicos, vamos a empezar con esta ensaladita. Ustedes van a comer ensalada, chaval. Díganme para hacer suficiente. ¿Somos varios? Ok, pues. Yo tengo aquí, voy a poner esto acá para que miren. Aunque no sé, lo he visto más emocionado con comidas que no llevan tanto vegetales. Hay que acostumbrar, ¿verdad? Más a los niños también a comer vegetales. Sí, hay que acostumbrarlo. Mira, ¿y tus libros para qué edad son recomendados? Ese es algo curioso porque realmente cuando yo lo vendo y le hablo a las mamás, papás que me preguntan, el libro está recomendado para niños entre unos 3 a 10 años, 12 años. Pero ¿qué pasa? Realmente que va más allá de ese margen. Hay adolescentes que tal vez sus tías, su mamá me lo compran porque como son en español e inglés y tal vez el chaval lo está aprendiendo el idioma, entonces ya le sirve también para una práctica interesante. Y no importa que tenga más de 12 años, por ejemplo. Y por otro lado, algo muy bonito también que me ha llevado a experiencias tan gratas es que también adultos mayores disfrutan mis libros. Una vez una señora me pidió que le dedicara un libro a su mamá y ella tenía como 50 años. Le digo, ¿y su mamá? ¿Tendrá qué? Como 70, ¿no? Me dice, tiene 78, pero le encantan los libros para niños. Así que después me escribió diciendo, mira, encantada con la historia. No, sí, sí, sí. Un cuento es un cuento, no importa la edad. Así es. Entonces, mira, tengo espinaca romana frizz, tengo básicamente tres tipos de hoja que lo hace interesante, tengo estos tomates con tres cherries, pero amarillos, los cortamos a la mitad nada más. Correcto. Tienen un sabor delicioso, agridulce, es una delicia y le da a la ensalada una vistosidad y no es caro. Esa bandejita me costó 100 córdoba. ¡Guau! Y vos, ocupalo para adornar en una ensalada, le pones el tomate normal, le pones 5 o 6 de esto, quiere decir que esa panita te rinde para 6, 7 ensaladas. Correcto. Entonces, el costo ya viene siendo como 10 pesos por ensalada. Y la haces más gourmet y puedes cobrar más. A veces queremos cobrar más. Sin aportar. Sin aportar, me encanta tu palabra, sin aportar. Señores negocios, no cobremos más si no enriquece el plato. Así es. ¿Entendés? Entonces, vamos a agregarle unos dos tomatitos. Y eso pasa en la literatura, chef, también. Sí, contame. Porque uno trata de aportar el máximo valor posible para que cuando el lector final, en este caso que son para niños también, el papá, la mamá, vean la obra, digan, guau, realmente que estoy pagando un superprecio por un libro que permite que mi niño se identifique con la fauna nicaragüense. Aprende el idioma. Aprende el idioma. Tercero, que tenga actividades y que tenga un mensaje también de crecimiento. Porque el mensaje que tiene, por ejemplo, Jimmy, el pollito rockero, es sobre el amor propio, sobre la autoestima. Jimmy es un pollito que no puede decir pío pío, como normalmente un pollito podría decirlo. Ok, espérate, me vas a contar los secretos de Jimmy. Vamos a un corte, vamos a ver, no se muevan. ¿Cómo están? ¿Qué bárbaro de H? En todo tan... ¿Será que una pichuaya atrás? En todo tan... El hambre ataca. ¡Ay, qué bárbaro! Ok, miren, vámonos. Bueno, yo cuando le hago así, chicos, no crean que me estoy tocando la oreja. Mi productora me dice cosas y aprieto el apuntador para escuchar mejor. Así es. Ok, dice que le deje, que estos son sus platos favoritos. Uy, no, es que esa ensalada está fresquísima, che. Mira cómo se ve. Sí, sí, la combinación que hablaba del tomate tradicional con el chern. Ahora vamos con zanahoria. Perfecto. Volví a ver. Sí, sí. Y no necesitas el montón de cosas para hacerla. Más que todo, lechuga, unos cuantos tomatitos. Vegetales que encontraste en la pulpería. Sí. Bueno, a excepción de los chernes, que normalmente si ya tenés que buscar un poquito más. La gente bien lavada, la remolacha, la gente la pela y todo. ¿Qué van a estar pelando o nada? Vaya, miren. ¿Está bien? Y sale rojita. Está excelente, ¿no? Esa ensalada es para replicarla. Ya cuando tenga la oportunidad, va a ver, le mando fotos. Con la, ¿cómo se llama? Con la Dania, con la Dania. Con la Dania, Dania. Dania, Dania, con D. O sea, Dania era otra. No, no, ¿qué va? Estás bromeando. Sí, sí, sí. Mira, ahora el pepinazo ahí. Vamos con el pepino. Sacamos del pepino la semilla. De hecho, y si nos ponemos un poquito más sofisticados, podría ser también zucchini. Oh, tengo zucchini allá, pero el zucchini tendría que cocinarlo, aunque sea pasarlo por agua. Oh, qué lindo, qué lindo. Tendría que, tengo zucchini aquí, mira, no es broma, para que miren y no digan, ay, que hecho es más fachento, solo más... Ah, vaya. Este es el zucchini, mira. Este es el zucchini, es cierto. Este, pero, habría que pasarlo, podría poner unos cuantos cocinados. Ya, 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 correcto. Si te gusta lo hacer. No, no, yo solo una alternativa que se me ocurría, pues si a la gente le aburre de pronto el pepino normal, pero el pepino es delicioso, a mí por lo menos me encanta, así que... Pues aquí está. Va de viaje. Voy a ver. Completando ahí. Ya viste. Sí, sí. Contame la historia, entonces, del pollito Jimmy. Jimmy no puede decir pío pío, como lo hacen sus hermanitos, y esto lo hace sentir mal a él, frustrado. Porque tiene un problema, tiene un problema. Él nació así, como muchas veces no se pueden cambiar cosas en la vida, y entonces él nace con esa, digamos, discapacidad de decir pío pío, y entonces él se atreve a intentar otras cosas, por influencia de algunos personajes del cuento, que tienen que leerlo, por supuesto, para darse cuenta quiénes son, que lo motivan a él a dejar de quejarse, a dejar de lamentarse, y vivir una vida plena. Claro. Teniendo en cuenta que él posee otros talentos, más allá de decir pío pío. Claro. Y entonces eso me gusta por ser un mensaje, una reflexión que a los niños les llega, para decirles que no siempre en la vida tenemos todo lo que queremos, pero que debemos ser agradecidos con lo que sí tenemos para poder hacer cambios significativos en la vida. Así es. Bueno, mira, me encanta. Vamos a mezclar un poquito. Y se vea la mezcla, como los colores van dándole vida a la ensalada, especialmente a la lechuguita. Y aquí mismo vamos a mostrar la vinagreta. Ah, ok, excelente. Dos cucharadas de limón. Dos cucharadas de vinagre de manzana. Wow. Vamos a agregar una pizca de pimienta. Tremendo. Y una pizca de sal con ajo. Ya después al gusto, si quieren agregarle más sale, etcétera, lo pueden... Sí, lo va a ir probando, ¿no? Y al que necesite más, pues bueno. Vamos a ver cómo va este pollito, mira cómo se mira. Hombre, sí que está... Vamos a ver si ya está. Vamos a ver si ya está. Está en el punto. Perfecto, en el punto. Amigo. Entonces lo puedes chopear. Los muchachos de cámara, ahora sí que... Lo chopear. Se le lanzan, ché. Chopear significa que lo cortes así sin que estás preocupado. Claro, por la exactitud de cada... Por la exactitud de cada corto. Lo vamos a dejar ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un plato. Siempre un plato grande para que la gente pueda comer a gusto una ensalada. En este caso, los jóvenes que siempre están al pendiente. Así es. Tiene productora que le deje. Cómo no, hay bastante, amor. Hay bastante. Venimos. Mezclamos. Correcto. Pincelamos, como digo yo. Pincelamos. Y lo puedes hacer en la mesa. Tremendo. Servir. Miren. Entonces tenés color. Es espinaca ya, proteína. Mira. Tienes color. Tremendo. Tienes de todo. Se me escondieron unos cherries por ahí están los dos. Ahí van a estar. No, si vos sentís que querés más cherries. Se lo ponemos directo ya. Se lo ponemos directo. Exactamente, para adornar el plato. Para adornar el platito podemos poner unos cherries. Ahí, miren. Aquí. Mucho más bonito y listoso. Perfecto. Unos más, no hay problema. Estás con la inquietud de qué sabor, ¿verdad? Sí, yo tengo la inquietud porque realmente se lo digo. No recuerdo haberlo probado el chumac chicherry. Se preocupen. Por eso es, aquí nos llega un sabor todo de nuevo. Así es, así es. Pones el pollo. Tipo una cup salad. Correcto. Que se mire, que se mire que lleva pollo. Así es. Que no somos pinches y aquí sobra. Pones los crutones. Igual. Volvió a verse ensaladita. Volvió a verse ensaladita. Tremendo. Y a degustar. Vámonos. Venga para acá. Viene ahí. Acérquese. Vájese. No se preocupe. Vámonos. Haga como el pío pío. El pío pío. Probá el cherry. Creo que querías probar. Sí, correcto. Ahí está. Vamos a hacer ensalada, papá. Suavecito. Delicioso. Media pechuga. Tres rodajas de pan. Un cuarto de lechuga. Un cuarto de dos lechugas. Dos tomates. Cinco cherry. Medio pepino. Y un limón con un vinagre, hermano. Eso es todo. Eso no cuesta ni 40 cordas. Y la puedes dar a... ¿Ah? Así comen dos personas. Los quiero mucho, por favor. Excelente. Gracias, hermano. ¿Dónde consiguen, Jimmy? Siguen directamente conmigo. Me pueden encontrar en redes como Clase Cuento Sergio. Clase Cuento Sergio. Clase Cuento Sergio en redes sociales. Clase para que le pidan su libro, Jimmy. Es muy importante. Un libro al alcance de ocho dólares. Y entrega a domicilio por el autor. Ok. Nos vemos. Los quiero. Clase Cuento. Nos vemos. Bye.